Y durante una caravana por los pueblos del suroeste, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, destacó la urgencia de trabajar en propuestas de vivienda para la población de edad avanzada. El líder popular propuso la creación de un programa bajo el Departamento de Vivienda que se especializa en la construcción de viviendas para personas de edad avanzada, a través del cual se establecerían en los centros urbanos residencias para alquiler para la población envejeciente de escasos recursos económicos. En el área de salud, el también senador popular aseguró que de resultar electo establecerá un sistema integrado para atender específicamente las necesidades de servicios de salud de dicho sector.